Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Española de Carretera por la invitación a Marta, por el atrevimiento. Nos vistes en una noticia, ¿no? Estuvimos en el 4 Years From Now haciendo una presentación sobre lo que es OnTrack. Entonces a mí, un poco lo que me gustaría primero es explicar brevemente lo que es OnTrack porque tenemos la suerte o la desgracia de que en este modelo que estamos creando somos los primeros y lo que nos encontramos es que no hemos explicado todavía muy bien lo que hacemos y los actores del mercado todavía no saben qué posicionamiento. En algunos eventos nos han dicho que es un bicho raro cuando hablamos a lo mejor con los transportistas o los cargadores. Segundo, quería decir que te juro, Carlos, que yo no tenía conocimiento de tu presentación. Lo mío no es un pitch de venta para Mango, pero es que es exactamente lo que nosotros hemos visto. Es un análisis muy certero. La AC se lleva una parte ahí, ¿eh? Sí, bueno, si lo sacamos la verdad es que no nos importa. Entonces, bueno, OnTrack surge hace un año, aunque vendiendo, bueno, hace más de un año, en enero de 2016, vendiendo desde abril, vamos a hacer ahora un año, el 7 de abril fue la primera carga, y esto surgió, pues somos cinco fundadores, pero realmente pues uno de nosotros trabajaba en el sector marítimo y se dio cuenta que lo que es la primera y la última milla, bueno, pues tenía todos esos rasgos que Carlos ha comentado antes, ¿no? Hizo el pitch de venta de su idea a otro de nuestros fundadores, que es Íñigo Juantegui, el fundador de la nevera roja, que, bueno, pues hacía unos meses había vendido su empresa, y él dentro de la nevera roja había creado como un piloto, que se lo compraron los alemanes, muy listos, que vieron que era lo más importante de la empresa, que era lo que él llamaba Urban Ninja, que era la gestión logística de la primera y última milla de las motocicletas, ¿no? Para asegurarse de que la motocicleta más cercana cogía la pizza en el momento concreto, la pillaba caliente y la llevaba al destinatario final, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos juntamos ahí cinco, ¿no? Fundamentalmente emprendedores ya con unos cuantos años y decidimos montar lo que llamamos un marketplace que va dirigido a empresa. Es un B2B que, por un lado, pretende resolver el problema de cargadores y, por otro lado, resuelve el problema o pretende resolver el problema de los transportistas. Nosotros, nuestra misión, lo que queremos ser es la mayor red y la mejor red de transportistas de Europa. Hoy por hoy solo operamos en zona centro de España y en Cataluña, ¿vale? En transporte regional. Eso quiere decir que conectamos dos códigos postales de 150 kilómetros como máximo. Con la presentación anterior de Carlos, yo creo que casi no hace falta explicarlo, es realmente el punto en donde hay más fricción, en donde el cargador siente más el dolor del proceso por las ineficiencias, ¿no? En la nacionalidad internacional está más o menos optimizado, pero uno puede encontrarse que tardan dos días en hacerle un Madrid-París y es el mismo proceso que lleva a hacer de la zona franca aquí a una tienda, a una plataforma en el centro de Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos hacer es una plataforma on demand. Lo que quiere decir es que, bueno, hemos construido una plataforma en la que el cargador entra y puede cotizar cualquier tipo de envío de palés. Por ahora nos hemos centrado en palés, que es donde hemos encontrado el mayor volumen y también los mayores problemas, ¿no? Entonces tú puedes cotizar uno a 33 palés, cualquier tipo de carga, excepto ADR, por ahora, que lo he visto antes en la anterior presentación. Y lo puedes tener, si no sé, no me conozco exactamente la normativa del ayuntamiento, pero podríamos poner un trailer aquí en media hora, como podríamos a lo mejor planificarlo para dentro de dos días, ¿no? Hoy por hoy ya tenemos más de mil vehículos en nuestra plataforma y ahí es el lado de cómo que tienes vehículos en tu plataforma, ¿no? Nosotros lo que hemos encontrado es que el transporte hoy de mercancías está fragmentado, es decir, hay muchísimo transportista, como dices tú, no hay ningún estándar, solo las grandes empresas de transporte que establecen estándares. Para el cargador y para el transportista hay muchísimos intermediarios que no agregan valor y encima no es transparente, ¿vale? Quiere decir que tú no sabes cómo se forma el precio, no sabes cómo se asigna la carga, no sabes quién la tiene, no sabes dónde está la mercancía, etc. Nuestra solución va por integrar todo ese proceso. Nosotros, en términos de ADN, somos una empresa de tecnología, pero formalmente somos una agencia de transportes. Nos han querido comparar con empresas muy exitosas como son Uber y Cabify. Nosotros somos similares a ellos en el sentido que usamos la tecnología como una forma de mejorar la experiencia del usuario y aquí el usuario es una empresa o un transportista, pero fuera de eso somos diferentes. Somos una agencia de transportes y la empresa cargadora contrata conmigo con un contrato de transportes, yo tengo que ser operador de transporte y yo contrato con el transportista y yo me responsabilizo de que ese transportista reciba su pago. ¿Por qué lo hace simple y poderoso? Porque ya no tienes que estar llamando ni mandando e-mails ni nada de eso. Lo hace todo muchísimo más eficiente. Lo hace todo a través de la web y es transparente. ¿Cómo funciona? Y esto ya va hacia el camino un poco de lo que es el objeto de esta jornada. Al final la carretera, yo creo que se ha hablado desde el punto de vista del B2C, se sienten ya los factores exógenos como que están dañando un poco al usuario. Como el hecho de que haya muchos coches nos daña a nosotros, a los ciudadanos, etc. Pero todavía no nos hemos fijado en el transporte de mercancías porque nos pilla un poco lejos, son empresas. Pero realmente es lo que decía Carlos, o esto lo controlamos, o las carreteras son las que son, la capacidad de los camiones son las que son, etc. Hoy por hoy, simplemente un dato, en nivel nacional e internacional, un 30% de los kilómetros que recorren los camiones lo hacen vacío. En el nacional e internacional. En el regional es muchísimo mayor. Porque no tienen ni idea de cómo gestionarlo. Estaba yo con un operador de transporte muy importante aquí de Cataluña, bueno, europeo, y me decía que de entre nosotros, yo le vendo a un cliente el servicio express, pero que a lo mejor es Samboy aquí a Barcelona, y él piensa que yo le estoy haciendo un dedicado de Samboy aquí a Barcelona. Pero yo le llevo a Samboy al Prat, duerme ahí en el almacén, lo meto en otro vehículo y lo mando a Barcelona. Y eso es el express. Tu mercancía ha sido manipulada dos veces, no entiendes por qué tiene que hacer ese trayecto tan absurdo. Entonces nosotros lo que hacemos es usar la tecnología para hacer que los recursos que son limitados sean usados de una forma más eficiente. Carlos hace una solicitud de cualquier tipo de volumen a través de la web, si necesita trampilla también, si necesita carga lateral igual, lo que sea. En ese momento, en 15 segundos, cualquiera de nuestros vehículos lo acepta. Es en 15 segundos. Ayer por la noche estaba yo aquí en el hotel y mandaron una carga a medianoche y la aceptó en 15 segundos un transportista y a las 5 de la mañana estaba recogiendo en una plataforma para entregarlo al cliente final. Lo acepta el transportista. El transportista para estar en la plataforma tiene que cumplir con los estándares básicos legales. Y luego se completa el proceso a través de ir actualizando la app y el cargador tiene disponible documentación en la plataforma. Entonces al final ganamos con tecnología, pero también es necesario un servicio tradicional en el sentido de que tú tienes que tener gente disponible para atender al cargador. Y ahí mezclamos también el factor humano. Y siempre aprendiendo con el cliente. Y ahí es un poco lo que yo decía que con Carlos que hemos ido escuchando. Esto es un poco para que veáis cómo funciona. Lo simple, lo que es tan complejo de que yo tengo que mandar un email, contratar. Aquí hay algún, aparte de Carlos, que sea empresa que distribuya palés o mercancía. No. Transportista. Salvo que seas una gran empresa, que has hecho un tender o lo tienes integrado en tu sistema, etc. El resto, que es el 90 y pico por ciento de las empresas en España, tienen que pelear con una agencia que luego les da un vehículo y luego saben, a ver, te sabes si realmente es el vehículo. Pues esto lo haces aquí y es inmediato. Y además terminas viendo quién es el transportista que te lo va a hacer. Aparte que el precio, bueno, evidentemente tiene que estar bien. Aquí puedes ver las diferentes cosas que se pueden hacer. Y esto es una aplicación que hemos desarrollado. Por eso nos comparan un poco con Uber y Cabify. En el momento que el cargador solicita la carga, y aquí es muy importante esto que tú hablas de Just-in-Time, cada vez nos usan más grandes empresas por el tema de Just-in-Time, tiene en ese momento la carga en la aplicación el transportista y la va aceptando. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que está demandando la sociedad en general en todo? No solo en el transporte, sino es que es en todo. Es flexibilidad, cuando yo quiero on demand. Y sobre todo siempre con calidad. Parece un poco como lo quiero perfecto y encima barato. Nosotros lo hemos hecho simple, flexible y de calidad. ¿Cómo se puede hacer eso? Solo con tecnología. Y nos comparamos a los brokers tradicionales que no ofrecen nada de eso. Y Carlos seguramente no estará de acuerdo conmigo en alguna cosa, porque como gran empresa puede resolver alguna de esas cuestiones, pero en general las empresas no pueden. Y esto es un poco nuestro modelo básico. Yo vendo un precio y contrato, compro capacidad de un transportista por otro y me llevo un margen. Este es el modelo básico que hemos hecho y nos ha dado resultado más o menos en esto. Y esto es relevante porque nuestro modelo persigue un crecimiento regional. Es decir, yo pretendo ser una red de transportistas regionales. Yo estoy ahora mismo en zona centro de España, estoy en Cataluña, abriremos en Alemania, abriremos en el Reino Unido, en Francia, en toda Europa, pero siempre con este modelo focalizado en transporte regional. Que normalmente la distancia media está siendo en torno a los 40-50 kilómetros, de punto de recogida a punto de entrega. Porque nosotros lo que hacemos por ahora es AVE. Pero qué es lo que hemos encontrado que yo creo que es un poco el reto innovador de los próximos meses y que tiene que ver con el uso eficiente de los recursos que hay. Que es el tema de la distribución. Hoy en día la mayoría de las empresas lo que necesitan es una optimización de las rutas, una optimización de los recursos. Y los transportistas, por otro lado, lo que necesitan es un uso más eficiente de su capacidad en el vehículo. Y eso hoy por hoy solo se puede hacer con tecnología. ¿Cómo pretendemos hacerlo? A través de nuestra aplicación tú puedes conocer en cada momento dónde está el transportista, porque lleva la aplicación descargada. En nuestro sistema nosotros tenemos toda la información del vehículo. Su altura, la capacidad de la caja, si es temperatura de un tipo o de otro, si tiene lectura de temperatura, carga, todos los detalles están dentro. La inteligencia lo lee y en ese momento coge la carga y en función de dónde está o hacia dónde va a ir, le manda la carga. ¿Qué beneficios ofrece eso? Si lo que, por ejemplo, estaba hablando Carlos, de que hoy en día necesitan un servicio más flexible, necesitan resolver determinadas eficiencias del sistema, como son las entregas en plataforma, necesitan poder responder a pocas cargas o cargas fraccionadas con mucha rapidez y seguir manteniendo un precio muy competitivo y encima tener trazabilidad de la carga en todo momento, la única forma de hacer eso es de forma colaborativa. Nosotros no somos economía colaborativa, pero sí tenemos que hacer que todos los actores en este sector colaboran de una forma más eficiente y nosotros lo hacemos a través de tecnología. El siguiente paso será, y ya algunos operadores tradicionales del mercado lo están haciendo por su cuenta, se acudía a una presentación de Coca-Cola, que es el mayor cargador de España, y lo está haciendo así, ha desarrollado su propio software para eso, viendo que nadie era capaz de resolverlo, contrató a un mogollón de ingenieros y le montaron lo que ellos llaman su TMS. Y él consigue ver, porque tenía dividido el país, como tú decías, en diferentes zonas, y se da cuenta que un camión estaba yendo hacia Barcelona y volvía vacío hacia Sevilla y sabía que al día siguiente tenía que volver uno de Barcelona hacia Sevilla. Dentro de la misma empresa no se hablaban para eficientar eso. Las empresas no se hablan, y menos las grandes empresas, al final los empleados en diferentes zonas no se terminan hablando. Hoy en día cuando uno envía, yo estuve trabajando en una transitaria, cuando se hacen envíos de Inditex o de grandes empresas en avión o en barco, salvo que Inditex pueda completar un barco entero o un avión entero, eso ya es algo más fácil, no le extraña compartir su espacio de carga con otras empresas. Yo creo que le da lo mismo. Hoy en día en el transporte tenemos ese concepto de que tú quieres tener tu flota, quieres tener tu control sobre la flota, aun a pesar de que eso te cueste una buena parte de la calidad de tu servicio y una gran parte de tu competitividad. Entonces nosotros lo que le estamos ofreciendo al sector es una clara mejora en el servicio y una forma bastante más eficiente de gestionar esos asuntos. Al mismo tiempo que a los transportistas les decimos, tanto a las flotas como a los transportistas profesionales, es si tú quieres eficientar, y no sé si existe ese verbo, tu capacidad recurre a esta plataforma, que nosotros además, ahí ya entra el factor de administración, que es bastante importante, que es el tercer actor, y es que la administración tiene que ayudar bastante en el tema de la digitalización. El último factor en el mal uso de las carreteras, por ejemplo, es que tenemos vehículos que están yendo vacíos para entregar la documentación a origen. Hay cargadores que piden el albarán porque su cliente no le paga si no tiene el albarán físico, lo que no es otra cosa que una forma de incumplir la segunda cosa, que es formas de pago a la española, que es yo te pago a 60 días, pero cuando diga yo que he recibido la factura y encima no tengo el papel, tampoco te voy a pagar. En Alemania eso es impensable. Cuando hablamos con los alemanes no entiende por qué tenemos formas de regular las formas de pago y los plazos. O dice, pero ¿por qué es necesario eso? No, no, realmente les sorprende muchísimo y obviamente les genera ciertos temores. Y luego está la autorregulación. El sector se tiene que autorregular porque nosotros dentro de todo este proceso de innovación que estamos haciendo en la optimización de las rutas uno de los motivos es que el sector no consigue unirse para intentar resolver alguna de las ineficiencias más absurdas que hay, que es lo que comentaba Carlos, cuando nosotros vamos a descargar una gran plataforma, sea un palé, sea en 33, sea un centro comercial, lo que sea, podemos estar cuatro o cinco horas ahí llevando vehículos, esperando, consumiendo combustible, porque si es frigo está el tío ahí encendido con el camión. O sea, realmente, mirándole un poco con lupa, este sector, el de transporte de mercancías por carretera y particularmente el regional, es tremendamente ineficiente por todas partes. No hay por dónde empezar. Nosotros hemos cogido una pequeña parte que es el regional y la verdad es que, bueno, nos está yendo bastante bien. Empezamos en Madrid. Cataluña es más de tres veces el tamaño de Madrid en términos de cargas y la experiencia en Cataluña es que está siendo muy, muy positiva y esperemos que sea un poco el ejemplo en el resto. Este es el equipo, evidentemente es una presentación y, bueno, luego ya, si no en el debate, podemos hablar un poquito más.